Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Llegó el momento. Buenos días, gracias por llamar a Electronic Arts. En caso nuevo, por favor presione 1. Si llama en relación a un caso ya existente, por favor presione 2. Un casito nuevo es. Si es relacionado con FIFA, pulse 1. Si es con Battlefield, pulse 2. Si es con los Sims, pulse 3. Para cualquier otro juego, pulse 4. Por favor, es para el próximo agente disponible. Su tiempo estimado de espera es de 2 minutos. ¿2 minutos? ¿Qué tal, Roberto? Mi nombre es Sebastián. Yo me estoy comunicando porque he vuelto de vacaciones hace unos días con muchas ganas de poder comprar a un jugador que estaba esperando una. Y me encontré con un error en el equipo de América y quería reportarlo. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con la selección. Me cortó. Vamos ahora de nuevo. Roberto corta. Roberto, estábamos hablando recién. Creo que se cortó la llamada. Ah, no. No soy Roberto, soy Humberto. Ah, Humberto, Humberto. Pero recién estaba conversando con vos. Ah, no. No era conmigo. Sería alguien parecido a mi voz, pero no era yo. Quisiera reportar un error en el equipo de los tots americanos de un jugador que no ha salido y que, bueno, la comunidad de FIFA considera que debería estar, que es el señor Guanchope Ávila. Yo he visto en el equipo de América, este tots de América que ha salido, ha habido muy buenos jugadores como César Nosso, el colombiano, que juega en México, en Las Águilas. Está Carlitos Tado, el argentino, que juega en Independiente. Pero, ¿por qué no ha salido Guanchope? Eh, sinceramente, nosotros en Soporte Técnico y Atención al Cliente no tenemos notificaciones de por qué eligieron a unos jugadores para los tots y otros no. Entonces, no sé por qué no ha salido Guanchope. En el 2016, en 21 partidos, lleva 16 goles. Ha sido el goleador de la pasada Copa que le robaron a Huracán Sudamericana. Y estos números, yo sé que estos números ameritan tener una carta como un record breaker, ¿no? Yo soy el presidente del club de fans de Guanchope Ávila en Argentina y la comunidad estaba como muy pendiente de que esa tarjeta salga para poder acercarnos, felicitarlos y, bueno, compartir esa alegría. Yo no es que me quiero meter en su trabajo, pero sí quiero transmitir que hay un error como un jugador, habiendo sido el goleador de la Copa Sudamericana, no tiene su carta tots de América. Un jugador que, no sé si usted tiene conocimiento del fútbol mundial, ¿usted sabe que se ha lesionado Suárez en el Barcelona? ¿Lo sabe? Sí, vi el partido, de hecho, sí, sí, claro. Bueno, usted sabe que... Muy bien, lo trae a la final de Copa, sí. Ha habido sondeos para unos seis meses para poder reemplazar al uruguayo Suárez respecto a los servicios de Guanchope Ávila. Pero bueno, no me quiero meter en esos casos. Yo quisiera, yo quisiera, lo que quiero apuntar es a... ¿Es posible tener un tots ahora filtrado la semana que viene de esta carta? No le voy a decir que sea posible. La única forma en la que eso lo pueda valorar el equipo de FIFA, es decir, los que lanzan los tots y todo esto, es que mucha gente lo pida a través de las redes sociales. Haciendo un trend topic. Sí, mucha gente lo pide... Sí, no sé si conseguís hacer un trending topic sobre Guanchope, acudís al Twitter de... ¿Usted lo conoce a Guanchope? ¿Usted lo tiene identificado a Guanchope? Supongo que sí. Conozco el nombre y sé que juega en Córdoba, pero no es un jugador al que haya visto jugar, sinceramente. O sea, sigo más el fútbol europeo que el fútbol americano, no le voy a engañar. Yo hace tres días que no paro de jugar Minecraft, para que se dé una idea, porque he perdido la motivación. Los tots son las cartas que más espero, porque sé que no puede ser un toti, Guanchope. Entonces, encontrarme, llegar de vacaciones, meterme en el mercado, poner Ávila y ver que lo único que tiene es una carta IF... ¿Usted me entiende? Sí, yo te entiendo que haya sido una decepción, pero igual otros clientes están satisfechos y otros no. Y otros jugadores pensarán que hay otros jugadores que no se aguanchope que merecía estar y otros jugadores que piensan que no. Bueno, como le dije, hay otros argentinos que me ponen muy contentos. Está el jugador de Tigre, Alambrito, que ha hecho una buena temporada, es verdad. Pero me falta Guanchis, pero bueno. Sí, hombre, como no te voy a entender, te entiendo perfectamente. Humberto era su nombre, ¿no? Sí. Humberto, disculpe, ¿usted recién se rió de mí? Eh, no. Yo no le estoy pidiendo un record breaker, no le estoy pidiendo una leyenda, no le estoy pidiendo un toti. Le estoy pidiendo un tot. Ya, sí, entiendo la petición, de acuerdo, pero como te he comentado, yo desde aquí no tengo ninguna forma de incluir a Guanchope Ávila en los totes. No somos nosotros los que hacemos eso. Soporte técnico y atención al cliente, si tenemos problemas técnicos... Ah, Humberto, me aguarda un segundo. Espérame un segundo, Humberto, un segundito, por favor. ¡JUAN! ¡JUAN! ¿Vos usaste mi cuenta? Yo estaba en primera división, pelotudo. Me dejaste en segunda. Ya te dije que cuando yo me voy de vacaciones no me tenés que tocar nada, estúpido. Aquí estoy, Humberto, ¿no? Mi hermano me descendió a segunda división, es un pelotudo. Bueno, disculpe, ahí está. Bueno, nada, es un golpe tras otro. Llegar de vacaciones con una ilusión de tener esa carta, que para mí es mi carta favorita, Humberto. Y no encontrarlo, verme en segunda... No, nada, nada. Pues, lo siento. Gracias, Humberto. Voy a tratar de... Yo tengo una cuenta, bueno, me siguen cuatro personas en Twitter. Voy a tratar de hacer un trend topic como para que ustedes me puedan leer. Pero va a ser difícil. Bueno, suerte. No soy cualquiera, le repito, soy el presidente del club de fans aquí en Argentina de él. Somos 38 fans, nos estamos armando recién, ¿no? Tenemos unas bases sólidas. Aspiramos a tener más en esta temporada, hemos sumado dos nuevos fans. Pero, ¿usted podría enviar un reporte como que un pequeño grupo de Argentina... Sí, a ver, o sea, no es que podría, es que lo tengo que hacer. O sea, es mi trabajo. Yo cuando termino la llamada, tengo que rellenar un pequeño informe y ese informe pasa... Dependiendo de si es FIFA o... No, te van como a ver, Humberto. ...pasa al departamento oportuno, entonces sí, va a quedar reflejado que usted ha llamado Sebastián, el presidente de la peña de Huanchope Ávila. Sí. En nombre de otras 38 personas de Argentina, bueno, 38 en total, y que... Te van como a ver, Humberto. Hemos incluido a Huanchope Ávila en los Tots de... En los Tots de América. Por ahí, no puede ser que... Porque después en los últimos Tots son los mejores. Si no salió en los americanos, no va a salir en los últimos, ¿no? No lo sé, Sebastián. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. No le puedo dar esa respuesta porque no tengo esa información. Me cuesta seguir. Nada, Minecraft no me gusta, no quiero seguir jugando Minecraft. Por lo más, ya destrabé un par de espaditas, pero... Pero me cuesta agarrar FIFA. Sí, man. Nada, bueno. Está bien, Humberto. No te quiero robar más tiempo. Sé lo que es robar. A mí me han robado la ilusión. Yo siempre trato de jugar con él. No veía la hora de tener el Tots de Huanchis. Tenerlo ahí motivado con 99 contratos. Yo creo que la carta rinde más, pero bueno. Eso es otro tema que quedará para otro día. Quizás el año que viene yo creo que puede estar el Toti. El Toti de Huanchope, pero nada. Me comunicaré para FIFA 17 de última. De acuerdo, Sebastián. Aquí estaremos. Gracias, Humberto. Gracias por su tiempo. Le agradezco la amabilidad. Su comprensión. Y bueno, nada. Le puedo pedir que nada más me meta un segundito en su trabajo. Trate de enviar en ese reporte mayor cantidad de detalles. Porque me haría mucha ilusión el próximo miércoles que anuncien un error y que salga la carta de Huanchope. ¿Sabes? No, Ángel, Sebastián. No se preocupe que toda la información que los clientes nos comentan llega a quien tiene que llegar. Gracias, Humberto. Pero yo no le puedo garantizar nada. A ti, Sebastián. Hasta luego. Reclamo hecho. Reclamo hecho. Reclamo hecho. Confío en que Humberto, Roberto, Huberto, Ruperto va a completar ese formulario y va a enviar mi reclamo. ¿Se podrá concretar? No. Pero he logrado dejar constancia en la base de datos de reclamos de personas que llaman a eSport un reclamo de que el mejor jugador de América no ha estado. Sin duda este video fue sin querer molestar, burlarme ni joder a nadie. Así que es mi reclamo. Mi reclamo fue leal. Si consideras que Huanchope tendrá que haber estado en el equipo que no estuvo y que debería haber estado. Te invito a que rompas el botón de like. Dejes tu comentario. Te suscribas al canal. Y me ayudes a seguir creciendo. Amigos, ya saben, en la descripción del video van a encontrar absolutamente todas mis redes. Te invito a que me sigas para estar mejor conectados. Si quieren comprar monedas, también ya saben que toda la información la van a encontrar en la descripción del video. Link de compra. Tutorial de cómo comprar y código de descuento. IG BAUT más SEBA FIFA. Te dan toda la papa. A vos, a Roberto y a todo el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chau gente.